¡Adiós! Una espina dentro de mi corazón Porque tu amor es para mí una ilusión Porque yo sé que el amor que me conviene Solo lo tiene la mujer con ambición Me he arrodillado junto a ti, tú bien lo sabes Me he convertido en esclavo de tu amor ¿Quién sabe Dios que el amor que yo te he dado Tanto ha sufrido que no resiste dolor Yo solamente quiero tener un querer Para borrar las huellas de este amor Que me han convertido en otro ser Y por favor que es para mí tu vida entera Y por favor que tú serás mi compañera Solo por ti mi corazón está naciendo Tú eres la dueña protectora de mi amor ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bomba! ¡Bomba! Por favor, que es para mí tu vida entera Y por favor, que tú serás mi compañera Solo por ti mi corazón está latiendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Solo por ti mi corazón está latiendo Tú eres la dueña protectora de mi amor ¡Bomba! Solamente quiero tener un querer Para borrar las huellas de este amor Que me ha convertido en otro ser Y por favor, que es para mí tu vida entera Y por favor, que tú serás mi compañera Solo por ti mi corazón está latiendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Solo por ti mi corazón está latiendo Tú eres la dueña protectora de mi amor Es que, que yo te quiero Opa! Go! Música Música